Música Amigas y amigos, buen día y buena suerte para todos. Continuamos. Partes de un arrancador y el funcionamiento de cada parte. ¿Qué es un arrancador magnético? Definición, un arrancador magnético es un dispositivo electromecánico accionado por electromagnetismo que sirve para conectar o desconectar la energía eléctrica a un motor eléctrico. Además de realizar estas funciones con facilidad y seguridad para el operador, también protege al motor cuando se presenta una sobrecarga. Esta protección la realiza por medio de un relevador de sobrecarga. ¿De cuántas partes se compone un arrancador? El arrancador se compone de tres partes. Número uno, el contactor, que sirve para conectar y desconectar la energía eléctrica. Número dos, el relevador de sobrecarga, que sirve para proteger al motor. Número tres, la estación de botones que utilizamos para controlar el encendido o el apagado del arrancador. Bueno, comencemos. Aquí tenemos el diagrama del arrancador con sus líneas de alimentación. Tenemos su neutro y su tierra física. El arrancador se compone de dos partes. La primera que vean, veremos, es el alambrado del circuito de carga. También tiene alambrado de un circuito de control. Y lleva un switch seccionador. Eso ya es independiente. Eso ya es para que puedas interrumpir la energía eléctrica. Amigas y amigos, aquí tenemos un diagrama de las partes de un arrancador. Está muy bien detallado. Este diagrama lo utilizaremos para las explicaciones teórico-demostrativas. Amigas y amigos, aquí pueden ver las tres partes principales de un arrancador. ¿Qué es un contactor magnético? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!